el youtuber el compa jorge es privado de la vida el famoso sinaloense fue informado como herido por la tarde del día de hoy en la colonia guadalupe victoria en culiacán mismo que fue identificado como jorge luis y mejor conocido entre sus seguidores como el compa jorge la noticia relata que el sujeto recibió más de 10 impactos de fuego a las afueras de una tortillería donde quedó muy herido por lo que fue llevado de emergencia a una clínica particular para recibir atención pero poco se pudo hacer ya que los médicos informaron su deceso cabe destacar que este youtuber rebasa los 62 mil suscriptores y su contenido consistía en las modificaciones a vehículos off-road recetas tradicionales de sinaloa aventuras vivencias y varias cosas más por lo que sus seguidores lo echarán de menos cuéntanos crees que el famoso se haya metido con gente peligrosa háznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like por lo que suscríbete